¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos gente a este nuevo video de noticias arrancando este día martes, un día importante porque ahorita incluso estoy viendo el cambio de gobierno y todo el rollo y parece, creo yo, que vi que es un día como de azueto por lo mismo, pero bueno señores, aquí estamos porque el rebaño sagrado siempre tiene situaciones nuevas que están ocurriendo, así que gente, aquí estamos para hablar de todo este tema, recordarles a todos ustedes que por favor se suscriban aquí a Chivas Siempre, la siguiente meta directa es llegar a los 100 73 mil suscriptores, así que gente, por favor, ayúdenos suscribiéndose, dejando su like en este video que eso es muy importante y pues nada, creo que así es momento gente de iniciar con esto porque la verdad es que las noticias están uff. Te un Wilke señores, te un Wilke es este jugador que nació en Querétaro, que estuvo un tiempo jugando en Bélgica y demás, que ahora se encuentra justamente jugando en nada más y nada menos que el Tapatío, pues señores se habla que este jugador podría estar viendo minutos este sábado ante Atlas, les cuento un poquito cómo está la cosa, resulta que en el último partido ante Rachados de Monterrey, Chivas contra Rachados de Monterrey, pues resulta que la hormiga González sufrió una pequeña lesión que hasta el momento Chivas oficialmente no nos ha dicho nada y yo creo que no nos van a decir nada hasta que sea la próxima convocatoria, yo creo que por ahí del viernes, ¿no? Cuando publiquen la próxima convocatoria para el partido contra Atlas, muy probablemente ahí nos pongan y la hormiga causa baja porque no sé qué, muy probablemente, ¿no? porque así lo han estado haciendo, pues, normalmente, ¿no? O a veces, por ejemplo, la última vez que Chicharito se lesionó, lo avisaron, pero las últimas cinco veces que se ha lesionado, no avisaron, entonces, está en un desmadre, ¿no? Pues resulta, señores, que la hormiga González tuvo que salir por una lesión justamente en pleno partido, se cayó, salió incluso llorando y pues bueno, se empezó a presumir el hecho de que pues salió lesionado por algún tema muscular, ¿no? Pues bueno, ante la lesión de la hormiga, la lesión de Chicharito, y pues, pues ya, ¿no? Porque no tenemos más delanteros, por resulta, señores, que se quedaría solamente Marín, y evidentemente no puedes enfrentar ningún partido con solo un nueve, ¿no? Así que se habla, señores, de que Teón Wilke estaría siendo el llamado también muchos, me acuerdo que hace rato me estaban poniendo, vi ahí en una, en unos comentarios que me mandaron de que por qué no ponían a Benja Sánchez. Benja Sánchez, señores, es otro que también andaba muy bien el tapatío, pero también está lesionado, acuérdense de eso, entonces Chivas tiene, Chivas es un hospital desde hace varios años, y la verdad es que es un tema súper preocupante, no sé qué está pasando, pero bueno, ¿no? Se dice, señores, que Teón Wilke al lado del 4K estarían siendo los delanteros para este encuentro. Teón Wilke, gente, tiene que, si no me equivoco, un poco más de un año que llegó, no lo han ni siquiera nunca llamado el primer equipo, y al parecer ahora, por tantas lesiones, va a ser su primera ocasión. Se dice que el 4K Macías estará siendo, el 4K Macías, el 4K estará siendo Marín, pero el 4K Marín, el 4K Marín estará siendo el titular, y muy probablemente 20 minutos, 25 minutos estará teniendo al final Teón Wilke. En este momento, él viene como segundo máximo goleador de la liga de expansión, así que, pues bueno, es interesante, tendrá que aprovechar su momento porque, pues ahora sí que no hay más, ¿no? Bueno, las oportunidades a veces que se les dan a los jugadores son muy pocas, y me refiero porque hay jugadores que los podemos ver muchos años, muchos y muchos, muchos años ahí, perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo y ocupando lugares en Chivas, y hay otros, como a lo mejor Marín, o jugadores, Pavel Pérez, no sé, jugadores, así que, que ya sabes que no te van a dar nada, y siguen, y siguen, y siguen, y nadie les dice, bueno, ya muchas gracias el que sigue, entonces, pues bueno, 4K Marín, señores, y Teón Wilke estarán siendo los encargados de la delantera para este juego, ¿cómo lo ven? ¿qué opinan? Yo espero que Teón Wilke lo haga bien, es alto, que para quien no lo ha visto, él mide como un 90, buena presencia, buen físico, tiene bastante alcance en general, espero que lo pueda hacer bien, que la verdad es que Marín no creo que le meta mucha competencia, Marín debe ser el titular, eso sí, ahí sin querer queriendo, Marín tiene un poquito de inercia ahí contra Atlas, ya les ha metido algunos goles, y tampoco yo debutaría, tal cual a Teón Wilke así, en su primer partido en un clásico, claro que no, pero minutos creo yo que sí lo estaremos viendo que tenga. El día de ayer, señores y hermanos, se hizo oficial el llamado a la selección que tendremos para la siguiente fecha FIFA, recordarles ahora sí, esta siguiente fecha FIFA, que es de este fin de semana al otro, estará incluyendo dos partidos de, en este caso, la selección mexicana contra el Valencia, este partido que se estará suscitando allá en Puebla, y la selección mexicana contra Estados Unidos, partido que se estará jugando aquí justamente en la ciudad de Guadalajara, en el estadio Acron, esto la verdad que va a estar hinchido, va a estar interesante, porque yo en México, a la selección mexicana la he visto una sola vez, una vez viajé para el México versus Estados Unidos, allá en en la ciudad de México, y pues es lo único, es la única vez que he visto la selección mexicana aquí en México, entonces ahora verla en el Acron la verdad que me pone bastante, pues feliz, yo sé que estamos en protesta, que la selección mexicana, y que son bien malos, y no sé qué, a mí la verdad me vale madre, ¿por qué? Porque la selección mexicana a mí me vale madre, y ahora pues bueno, pues voy a ir, ahí vamos a estar presentes señores, vamos a estar grabándoles contenido acerca de ese partido, y pues bueno señores, aquí tengo lo que viene siendo la convocatoria, una convocatoria que llamó mucho la atención, porque es una convocatoria donde volvemos a ver a Ochoa, donde volvemos a ver a Henry Martin, donde volvemos a ver a Raúl Jiménez, donde volvemos a ver, que Raúl Jiménez lo entiendo, ¿eh? Bueno, él no está jugando tan mal en Inglaterra, la verdad que él sí lo entiende totalmente, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no está Santi? Ahorita lo estoy pensando, ¿no está Santi? Que no sé por qué será, no es tan, bueno Antuna, pues no está, está guardado, o sea, es una, yo siento, ojo mi percepción, que esta, o sea, dejó a muchos jugadores afuera de los que llaman normalmente, para calar otros, creo yo, creo, hay algunos como verterá medio, yo no en qué momento se hizo en qué momento se hizo mexicano verterá medio, en qué momento, o sea, pero bueno, creo que llamó a todos estos como para calar un poquito cómo están esos jugadores y ver cuáles realmente le pueden gustar, ¿por qué? Porque acaba de llegar, entonces siento que los están calando, claro, ha guardado, yo lo vi en el partido contra León, contra Chivas, y la verdad es que guardado ya, 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 está igual que Chicharito, ya no trae nada, ya, ya, lo, lo de, lo de también Memo Choa, yo toda la vida, siempre, señores, yo he sido un defensor de Memo Choa, porque a mí me encanta Memo Choa, yo he vibrado con sus goles en los mundiales, pero Memo Choa, ya, 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 ya lo que fue, fue, llámate al Alcarazo, llámate al Julio González, no me acuerdo quién, uno de Pumas, a Lucía, el güey, este que también está allá en España, o sea, ya, ya, pero bueno, gente, así está la situación con esto del rebaño cerrado, tenemos a tres, el señor Talarranjer, que sin duda alguna ahorita viene siendo de lo mejor, el señor Chiquete Orozco, que acaba de regresar de su lesión, y nada más y nada menos también que el Piojo Alvarado, que pues bueno, él es uno de los recurrentes, básicos en las, en los llamados a las elecciones, ¿no? Así que, pues bueno, señores, estaremos viendo a ver cómo pasa con esos partidos, ya les dije, voy a estar presente ahí, entonces, en el de aquí, en el de Guadalajara, en el de Valencia, no, pero, pues bueno, ahí voy a estar para que no se pierdan el contenido, para que veamos todos ese partido, y pues nada, va a estar chido, ¿no? Va a estar interesante, así que, bueno, a ver qué acontece con esto. Pues bueno, gente, el tema de Fernando Gago, fíjense que cada día toma un poquito más de depresión, toma un poquito más de fuerza, ayer estábamos justamente hablando de que, de dando el por qué sí y el por qué no lo de Fernando Gago se podía dar, ¿no? Una de las razones más fuertes de Fernando Gago es que, bueno, para quien no lo sepa, se los cuento rapidito, Fernando Gago, señores, se empieza a rumorear que lo busquen en Argentina, tras el mal paso de Boca Juniors en general, en todas las competiciones, pues se empiezan a buscar candidatos, ¿no? Y yo se los digo, cuando yo estuve en Argentina la semana pasada, en Argentina, cuando mencionaban una baraja de candidatos, siempre mencionaban a Fernando Gago, ¿eh? Sí es cierto, sí lo mencionaban, entonces ahora empieza a rumorearse todavía más el hecho de que sí se puede ir. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O qué es lo que parece ser que sí o que no? Fernando Gago, en Chivas, tiene contrato hasta diciembre. Él, en realidad, tiene contrato también en 2025, pero esto ya es opcional. Tanto que él lo acepte, como que Chivas se lo pida, como que los dos entren en un acuerdo. Si los dos no entren en un acuerdo, Fernando Gago en diciembre se puede ir tranquilito, Chivas no le paga nada, él no nos debe nada, y listo, se va, muchas gracias, ¿no? Pero lo que pasa aquí, que lo que parecía que detenía, es que Boca Juniors necesita a un nuevo técnico, pero a la de ya, a la voz de ya. Entonces, ¿para qué sucediera? Tienen que venir ellos a pagarte la indemnización para terminar el contrato y llevárselo. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto le queda de contrato a Fernando Gago? Tres meses. Y ayer estábamos sacando cálculos de que Fernando Gago, a ver, él es técnico, debe de ganar más que los jugadores, ¿no? El que más gana es Chicharito con cuatro millones y medio, Fernando debe de ganar por lo menos cuatro y medio o cinco. ¿Por qué? Porque es el técnico, ¿eh? O sea, los técnicos no ganan menos que los jugadores, ¿no? Esto no sucede, luego se les subirían, imagínense, ¿no? Pues bueno, cinco millones vamos a estar suponiendo, ¿no? Esto nos dice que al año, si divide los cinco millones, va a más o menos unos cuatrocientos mil. Sí, vamos a irnos por ahí, no más o menos unos cuatrocientos mil dólares que tú ganas al mes. A Gago le quedan tres meses, con lo cual estaríamos diciendo, entre comillas, que la indemnización podría ser de un millón doscientos mil dólares. Que esto, la verdad, que creo yo que para que Boca llegue te lo pague para llevárselo, pues la verdad que creo yo que ni siquiera es tanto, ¿eh? Y ahora sí que te aguantas octubre y ya nomás debes ochocientos, ¿eh? O sea, también que ellos llegaran a llevárselo, la verdad que no lo veo tampoco tan raro. Se habla mucho también de que Riquelme le gustaría a Gago. Ojo, ojo, ¿eh? No porque sea bueno Gago, sino porque Boca está en la misma situación de Chivas, una situación pobre, una situación mísera, una situación austera, en donde los que se encargan de los dineros no quieren gastar. Ojo, entonces, no van a ir, por ejemplo, con Uruguay a robarles a Bielsa. No van a pagar la millonada a Uruguay para llevárselo, ¿no? Pero sí se pueden llevar a un Fernando Gago, que es alguien de medio pelito, que está, pues, bueno, tiene ahí sus que veres con Boca y, pues, bueno, se lo pueden llevar, ¿no? Es por eso que está sonando esto. Así que, señores, estaremos viendo a ver cómo avanza este tema, porque la verdad es que está interesante. A mí, la verdad, si se va a Gago o no, me da igual. No es como que odie o ame a Gago. Gago, yo creo que él, su mente ya no está en Chivas. Desde que se fue Fernando Hierro, a mi gusto, no tiene nada que hacer en Chivas, y ya, ya se acabó su tiempo. Pero, bueno, estaremos viendo, señores, a ver cómo avanza esto, porque la verdad es que es un tema interesante. Así que, bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado. Recordarles que si les gustó, like. Échame tu like, por favor. Suscríbete. Y, pues, nada, está tan pendiente siempre el contenido que estamos subiendo. Agradecido con todos ustedes, gente, por estarnos apoyando siempre. Y, pues, bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Y creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, arriba a las Chivas.